¡Dale, ya vente! ¡Eso le! ¡Rincan! Estamos en el rancho de Abel Ramón ¡Híjole, te asustaste! ¿Ya sentías que te estaban...? ¡Dale, bebé! Bueno amigos, aquí Grabando un video Con la vaca muca La muquita y la mansa ¡Mira! ¡Ella mero va a parir la vaca! Y la charolay Aquí tenemos la charolay ¡Mira! ¡La güera! Amigos Les... Les animo a seguir viendo los videos Ya que ya tiene ratos que no hemos podido subir los videos Van a esculpar por algunos motivos No hemos podido tener tiempo Pero ahora vamos a ver si podemos seguir Grabando más videos Vamos a ver acá las vacas Ahí sí Vamos aquí Dale, ya viene un señor allá abajo, mire ¡Chirra! ¿Dónde fuiste? Allí a trabajar había quedado ¿Y qué? ¿Nadando? ¿Pasaste o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Para que pegue mi narro, mi brazo Ah Para meterme O sea, tú pasaste nadando con bolsa Ah, sí Solo maqué el brazo atrás de la bolsa ¿Y te vienes? Y así me vine porque No hay como para ¿Y el lanchero no está? No está, ya Con mi espuelta Ah, ya es tarde Es que no trajo hoy ¿Entendido? Sí Y por eso Ahí traje ¿Y con quién estás trabajando ahora? Ah, con el Chirra Teres ¿Ah, sí? Sí ¿Qué trabajo estás haciendo? Limpiando cartamón ¿Ah, sí? Sí, ahí Limpiando cartamón ¿Y qué? ¿Todos los días bajas o desde...? Ah, sí Todos los días Desde el martes Nos fuimos ¿Ah, sí? Sí, desde el martes Pues como Voy a hacer algo mañana Ah, o sea O sea No todos los días bajas aquí Sino que desde el martes No, ya desde la semana pasada Desde el martes Ah, desde el martes Ahora Va a haber una actividad ahí Pues en la aldea Por eso Ah Es donde voy a ir ¿Y qué? ¿Llevaste comida o qué? No, ya hacen ¿Quién hace comida ahí? La mujer de Rafa ¿Ah, sí? Sí O sea, allá hay gente todavía Ahí pues Si hay que dan Solo yo me vine Si yo Si no hubiera algo ahí No me vio yo viniendo Ah Nada por eso ¿Y dónde va a haber actividad ahí? Ahí en la iglesia ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde va en papá? Sí, ahí va Van a usar actividad ahí Pues me llamaron ¿Ok? Como ahí participo yo Ay, mi papá Pues ahí por eso Ahí voy a ir a ver Sí, pues Sí, sí Sí Allá van A ver A ver Yo pensé que con la lancha pasaste Claro, sí, ahí, solo echalo para que te vas a ver. Ya vino la pancha, mira. La pancha. Hay uno que está bien mancito. Sí, este está mancito. Hay uno hasta montado, se puede. Montalo ahora, ¿verdad? De verdad voy a grabar el video y va a salir en YouTube. No, ¿qué? Va a brincar. No, ni va a brincar. Bueno, pues ya se va a montar el chirro, ¿eh? Ese chirro. Te arranque. No, no, no. No, 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 no. Tirate, te volate, te tiras. Mira, mira. Mira, sale. Mira, está el chirro. Así, sí. Y ni va a caminar. Que saliera brincando para arriba. Ah, me tiro yo hasta. Te tiras de cabeza. Qué calidad. Sí. Sí, híjole. Ahora le puede. Pero acá es cual se agarra, que se... No sé cómo es que... Ah, pero ahí le ponen una soga en la panza. Sí, ahí lo agarran así, ¿eh? Pero brincan así. Y empiezan a hacer así, ¿eh? Brincan para arriba. No se agarra, porque brinca. No se agarra. No se agarra. Sí, va, es mancita. Es de esa casa, sí. Ay, porque hay uno que es bien mancita. Hay uno de esa vez, calidado. Sí. Ve, está mancita. Ven acá, pancha, pancha. Ven acá, pancha. Ven acá, pancha, ¿eh? Ven acá, para acá. Comer sal. No, 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 no. No, 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 no. Está cargado. entonces allá allá fuiste entonces a trabajar que es bastante cardamón por eso por eso se quedan para varios días ahí se quedan hasta 64 así ya se llegó la boca contigo mhm 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 Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Sigan viendo los videos Y nos vemos en el próximo Suscríbanse y dan un like